Adiós, que te vaya bien Yo no digo que te vaya Tú puedes hacer lo que quieras Que si te vas o si te queda A mí no me importa nada Vive tu vida a tu manera Que yo viviré también Adiós, que te vaya bien 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 Vive tu vida y que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Vive como tú quieras Que yo viviré también Adiós, que te vaya bien Juega, Lili Juega, Lili Adiós, que te vaya bien 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 Gracias por ver el video.